En ese punto pongo a consideración de ustedes la votación de este acuerdo y los que estén a favor y no en contra, entonces se aprueba el acuerdo y será enviado a la presidencia del Congreso para que lo programe la verdad posible, podría ser este próximo miércoles en la siguiente sesión o en la sesión del jueves, eso lo determina la presidencia del Congreso.